Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Hoy es viernes de recomendaciones, pero comencemos hablando un poco de las noticias deportivas, lo que sucedió ayer. El primer, Independiente Santa Fe, venció 3-0 al poderoso Medellín, que no le queda mucho de poderoso, en el inicio de la jornada 18 del torneo del fútbol profesional colombiano, y aseguró su clasificación a los cuartos de final, donde solo estarán los mejores 8 de los 20 equipos en total, tras finalizar la fase de todos contra todos. Con 34 puntos, el equipo bogotano es puntero, con los mismos puntos que el Deportes Tolima, que tiene un partido menos, y el poderoso, como les digo, eliminado completamente, sin opciones de entrar entre los 8. Oiga esto, doctor Londoño, amigos oyentes. De 18 partidos jugados, el Medellín solo ha ganado 4. Una campaña para el olvido. Para el olvido. Uno de los partidos más llamativos de esta jornada 18 se jugará este domingo en Manizales. Once Caldas recibe al Deportivo Cali. El Once Caldas tratando de meterse entre los 8. Es noveno. Lo que nos estamos preguntando muchos es si ese partido, o cómo va a ser el Once Caldas, ya que 11 miembros de este equipo dieron positivo para COVID-19, 7 de los cuales son asintomáticos, y los otros 4 sí presentan síntomas. En total son 8 futbolistas, los contagiados, y 3 miembros del cuerpo técnico. Inicialmente se había hablado que las directivas iban a pedir el aplazamiento, pero no va a ser así. El partido se va a jugar el día domingo. Ese partido será a las 4 de la tarde en Manizales. Bueno, quiere decir que el Cali va a ganar por goleada, porque el Once Caldas no tiene jugadores de repuesto. No puede prescindir de 7 jugadores. Eso es imposible. Sí, señor. Terrible. Son equipos con plantilla. Cualquier equipo. Usted coge el mejor. Coge el Real Madrid. Quítele 7 jugadores y queda nada. Por mucho que tenga, y que la plantilla, y que la escuela, y que la no sé qué. Eso es literatura. Eso es literatura. Los mejores son los que juegan. Y esos que juegan, si se enferman, pues Ave María. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo van a ser las condiciones de seguridad para la gente del Cali? Es que... No, terrible, terrible. Ah, bueno. A su equipo le sale el once con once. Vágame, por favor. Once Caldas con once contagiados. Con once contagiados. Sí, señor. La jornada 18 se inicia hoy con el partido de Envigado, La Equidad, en Envigado a las 6 de la tarde. Y hoy también Río Negro recibe a Cúcuta Deportivo a las 8 de la noche. Otra de las recomendaciones del torneo colombiano es el partido que se jugará el sábado en Cali, América, frente a Millonarios, 8 y 30 de la noche. Y el domingo, en el Atanasio Girardot, Nacional Deportivo Pasto, a las 8 y 10 de la noche. Un nacional que sigue en la búsqueda de su técnico, que acaba de ser eliminado en la Copa Suramericana de Fútbol. Y está tratando de mantenerse en los 8, el séptimo. Copa Suramericana de Fútbol. Otro equipo colombiano avanzó a los octavos de final. Ayer el Junior de Barranquilla, con un pobre 0-0, frente al Plaza Colonia de Uruguay. Véame, María. Equipo que oímos mencionar por primera vez en la historia. Sí, señor. ¿O usted lo había oído? No. ¿O usted lo había oído? No, no, no. No, no, no. Muy bien. Usted no lo había oído. Junior ganó en la ida en territorio uruguayo, un gol de Teófilo Gutiérrez por la mínima diferencia. Y ayer 0-0, en un pésimo partido del Junior, lograron avanzar a los octavos de final. Y se van a enfrentar a la Unión Calera de Chile. Otro que no habíamos oído aumentar. No, la Calera la hemos oído hablar en Bogotá. Ahí arribita de Bogotá queda la Calera. Esa es la única Calera que tenemos en mente. No sabíamos que tenía un Deportivo. No. Yo lo oí mentar por primera vez esta semana cuando eliminó al Deportes Tolima. Le quiero decir. El Deportivo o la Calera. Bueno, la Unión Calera será el próximo rival del Junior de Barranquilla en los octavos de final de esta Copa Suramericana de Fútbol. Ayer también tuvimos Liga de Europa, varios colombianos en acción. Me preocupa que varios de ellos, sobre todo importantes, estuvieron en el banco. Estoy hablando, por ejemplo, del arquero David Ospina en el triunfo del Napoli de visitante frente al Rijeka. Napoli tuvo a Ospina en el banco. Otro que estuvo en el banco fue Davison Sánchez en el triunfo de su equipo del Tottenham frente al Ludo Goretz. Dejaron a Davison en el banco. Y vamos a enfrentarnos a Uruguay. Y esos son de los titulares. En cambio, el señor Carlos Baca tuvo una gran actuación en la goleada de su equipo, el Villarreal al Maccabi Tel Aviv. Dos goles anotó Carlos Baca y uno de ellos lo asistió con un taquito hermoso. ¿Lo vio, doctor Londoño? Hermoso. Divino. Así que muy bien por Carlos Baca y su triunfo 4-0 frente al equipo Tel Aviv. Bueno, Vuelta a España. Veamos qué está sucediendo hoy. Este evento termina el domingo. Mañana no se pueden perder. Porque es de alta montaña y además define al ganador. Les recuerdo que Primo Roglic está de líder. A solo 39 segundos está el ecuatoriano Richard Carapaz y el británico Hugh Carty a 47. ¿Qué nos espera mañana? El domingo es una etapa de primera, tres de tercera y uno de segunda. Define la Vuelta a España mañana. Esa etapa de alta montaña con final en alto de categoría especial. El domingo es una etapa llana. Se llega a Madrid. Bueno, esa sí es puro requisito. Sí, es un paseo. Seguro, es un paseo. Es el paseo para llegar a Madrid. Lo mismo que en la Vuelta a Francia el paseo para llegar a Champs-Élysées, a los campos elicios. Eso es un paseo. Eso no es una etapa. Eso es un paseo. Con un embalaje. Eso sí, quién se gana de etapa porque eso tiene un premiecito. Claro. Y el ganador de la última etapa y tal. Pero no es más. No es más. Lo demás es un paseo. La etapa, la vuelta, se define mañana. Así que si quieren saber quién va a ser el campeón de la vuelta, mañana sábado. ¿Hoy qué está pasando? Están en la etapa 16. Una etapa con dos puertos de montaña. Uno de segunda que acaban de cruzar. El ganador fue Robert Stannard del Mitchelton. Hay cinco corredores escapados. Habían seis hasta hace poco. Entre ellos el colombiano Juan Felipe Osorio que ya se descolgó. Ya está otra vez en el pelotón. El pelotón está a 2.31 de esos cinco escapados cuando faltan 54.7 kilómetros. Y falta poco para que empiecen a subir el último premio de montaña que es de primera. Hoy no hay final en alto. Esta es una etapa como llaman de media montaña. Bueno, por acá tengo un oyente, doctor Londoño, que me está pidiendo que hable de Alfredo Morelos, que se me quedó en la Liga de Europa. Sí, señor. Tengo que mencionarlo porque su equipo, el Rangers, de visitante, empató 3-3 con el Benfica y el señor Morelos anotó el último gol del Rangers. Fue titular, estuvo todo el partido en la cancha y además anotó el último gol del Rangers. Gracias a mi oyente. Bueno, hablemos de béisbol. Dono Banzolano ganó el bate de plata en la Liga Nacional. El segunda base de los gigantes de San Francisco le sigue los pasos a Rentería, que también ha sido galardonado con ese premio. Bueno, bateó un promedio de .326. Tres honrones, 29 impulsadas. Razón tienen en darle ese premio del bate de plata a Dono Banzolano de los gigantes de San Francisco en la Liga Nacional. Y que no pudo ganarse Urshela de los Yankees de Nueva York. No se pudo quedar con el guante de oro de la tercera base de la Liga Americana. Dicen por ahí que se lo robaron. Usted y yo no sabemos, conocemos de béisbol lo mínimo, pero por ahí dicen que le robaron ese guante al señor Urshela de los Yankees de Nueva York. Bueno, conocemos a mucha gente, Tatika. No nos descalifique a los demás. Si no... Que usted no sea especialista en béisbol no la autoriza para desacreditarnos a nosotros como béisbolistas. Ah, usted es muy especialista, claro. Ah, bueno, me encanta, me encanta el béisbol, verlo por televisión. No me iría a un partido de béisbol en vivo por nada del mundo, pero verlo por televisión me encanta. Sí, a mí me parece un poco lento. Un poco lento, es muy largo y lento, pero sí es un deporte muy atractivo. Golf, PGA Tour, Houston Open. Se jugó la primera ronda ayer, no tuvo un buen comienzo Camilo Villegas, puesto 88, 74 golpes, más 4. No, no. Tata, corrija, corrija, pésimo. Usted es de una distinción, no tuvo un buen comienzo, puesto 84. Muy elegante. Bueno, si lo comparamos con el líder Brands Nedecker, que tiene 5 bajo par, 65 golpes, estamos hablando que son 9 golpes de diferencia. Ahí sí podemos decir que muy mal. Pero bueno, lo que yo le quiero mencionar acá, en este torneo del PGA Tour, es que me llamó mucho la atención, doctor Londoño, el que va de último. Un profesional de golf del PGA Tour, haciendo 15 golpes por encima del par. Bueno, eso es Handicap 13. No, me parece increíble. Grayson Murray. Por ese Handicap y más bajito anduvimos mucho tiempo. Sí, pero no ganándose millones de dólares con ese Handicap. Sí, claro, 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 claro. Bueno, quién sabe qué le pasó, quién sabe qué le pasó. Un mal día tiene cualquiera. Sí, señor. Hoy segunda ronda y corte, que está pronosticado en más dos. Tiene que jugar muy bien Camilo, porque está más cuatro. Convocatoria de Colombia, la conoceremos este domingo. Ya les dijimos más temprano que un miembro del Cuerpo Técnico de la Selección Colombia dio positivo por COVID-19. Todavía no sabemos quién. Y tengo otra noticia. Y es que ya está el parte médico de Falcao García, que tiene poca claridad. El Galatasaray habla que es una lesión muscular, que ya empezó tratamiento. Y lo más seguro es que no esté en el partido del domingo frente al Sivas Por. Ese es el parte médico de Falcao García, cuando faltan dos días. Eso quiere decir, quiere decir no lo dejo ir. Exacto. Más o menos. Traduzca, traduzca eso castellano. Sí, señor. No lo dejo ir. Ah, bueno, muy bien. Estamos de acuerdo. Si no lo pongo a jugar, es porque no puede viajar. Bueno, ahora mis últimas recomendaciones ya para despedirme. Fútbol. El Everton frente al Manchester United mañana en la Liga Premier, 7 y media de la mañana. Confirmado. Ancelotti acaba de confirmar, James Rodríguez estará presente, está listo. En la Bundesliga hay un duelo buenísimo, Borussia Dortmund-Bayern de Múnich a las 12 y 30 del mediodía. Tenemos el domingo en la Liga Premier a las 11 y media Manchester City-Liverpool, partidazo. Y en la Serie A de Italia, 6 y 30 de la mañana el domingo, Juventus visita al Lazio. Y a las 9 de la mañana Atalanta recibe al Inter de Milán. Tenis, hoy cuarto de final, buenísimos en el Master 1000 de París. Tenemos que Rafa Nadal se enfrenta a Pablo Carreño Busta. Me parece un partidazo también para recomendarles hoy viernes. Todo en Deportes. Gracias, Apostobo. 9 y 52 minutos. Feliz fin de semana. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo.